Nosotros aquí realizamos el primero En lo máximo hasta El primero en poner este calificativo que obviamente sabemos que sí es de Raquel Locutor de Radio Cristal Hola chicos y para este nuevo programa me encuentro a 42 kilómetros de Guayaquil en donde adivinen Por supuesto en la capital montuvia del Ecuador en Salitre Por ser el primero en realizar los rodeos montuvios Así que acompáñame a conocer su historia que ya se las voy a contar Y por supuesto a ver qué podemos encontrar aquí, vamos Bueno y ahora sí, después de un pequeño recorrido Porque de donde grabamos al principio no está muy lejos el centro del cantón Quiero decirles que llegó el momento de la hora cultural Por favor musiquita Pues ya, instruyete Y es que como yo les dije antes Salitre es denominada la capital montuvia del Ecuador Y eso es porque nosotros aquí realizamos el primer rodeo montuvio en 1957 Y ustedes se preguntarán ¿Pero quién fue el que les dijo que era la capital montuvia del Ecuador? Pues bueno, más música cultural Y es que mis tóxicos El primero en poner este calificativo que obviamente sabemos que sí es de Raquel Y es que fue nada más y nada menos que el locutor de Radio Cristal Carlos Armando Rodas Así, ese fue el brother que le puso la capital montuvia del Ecuador ¡Gracias! 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 Ahora sí, llegó el momento que nos gustó Esta polla comida Y es que aquí vamos a encontrar algunos platos típicos Obviamente el seco de pato, el seco de pollo El bollo, la cazuela Pero en este caso yo me pedí un secito de pato Cabe recalcar que este plato tiene un valor de 2 dólares con 50 Vamos a probar qué tal Miren qué rico se ve Me encanta el sabor Por cierto, hay pollo criollo y pato Antes les mostré el pato Este es pollito, miren Este es pollito criollo Peppa pega Pega aquí en salvitre Vamos a seguir comiendo Obviamente aparte del seco de pollo y de pato Van a encontrar esta maravilla Miren este bollito en la hoja de verde Tuco de bollo Y lo mejor es que también cuesta 2 dólares con 50 Aparte yo pedí una porción de arroz Miren esto Miren esto, qué rico Miren Está Es un cuchillo, deliciosa Estoy con el señor Guillermo Lara Bueno, cuénteme ¿Cuánto tiempo tiene aquí y dónde está usted ubicado? Para que lo puedan encontrar Yo estaba aquí desde 1975 Tengo haciendo comida desde el 80 Los platos preferidos, favoritos Aquí es el bollo, la cazuela, el zancoch ¿Cuál es el toquecito que usted le pone para que la comida sea tan rica? Mire, lo que para cocinar es que ponerle un amor a la comida ¡Qué buen servicio! Para preparar, hay que preparar con amor, con buena preparación, nada de químicos, todo lo que es natural Vaya, eso explica muchas cosas Así que ya saben chicos, si ustedes vienen aquí a Salitre, lo que más van a encontrar es personas que les van a servir y los van a recibir con una sonrisa en el rostro Pese a que tenemos mascarilla obviamente, pero igual se nota la empatía que tiene la gente de Salitre con los turistas La verdad que el ambiente aquí está increíble Cumbia, 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 cumbia y la moto va a pasar Aguántala Sigamos Ahora sí, momento cultural otra vez Y es que, ustedes se preguntarán ¿Por qué Salitre se llama Salitre? Bueno, y es que hace mucho, mucho, muchos años atrás se encontraban lagunas salitrosas y ahí el nombre Salitre Pero no siempre se ha llamado así Ya que antes poseía el nombre de las ramas ¿Por qué las ramas? Bueno, esto siempre tiene una historia particular, me encanta eso de los pueblos de los cantones porque su historia es increíble Les cuento que la música de atrás de la cumbia me distrae Pero, digamos, bueno, tenía el nombre de las ramas porque hace mucho, mucho tiempo atrás Este, en la orilla del río se encontraban árboles Todo eso lleno de árboles Y eso se doblaba Y las ramas caían De ahí se formaba un espectáculo natural Que la verdad, dicen que era muy bello, muy hermoso Lastimosamente, ahorita ya no hay tantos árboles Pero igual se sigue conservando su naturaleza Recuerden que estamos en la capital Montuvia Así que, la verdad, vamos a seguir caminando Arrepiéntete Hijo del diablo Santo Jehová Suena 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 Chicos, otro dato peculiar La verdad que sí, muy sorprendente Porque yo no sabía de esto Y eso que yo he venido a salir Y es que, miren, se vende hornado de tortuga Vamos a conocer un poquito más sobre ¿Por qué el hornado de tortuga? No sé, pero aquí es tradicional Así como que, brother, si no vienes a salir Si vienes a salitre No pruebas ese hornado de tortuga No vinices a salitre Vamos a conocer Me encuentro con una pro del hornado de tortuga La señora Yanina Vamos a hacerlo hasta que aprendimos cómo hacerlo ¿A qué sabe el hornado de tortuga? ¿Cómo le explico? Tiene carne blanca y carne roja Pero sabe a pollitos, sabría galletas Por ejemplo, el cuy sabe a pescado, ¿verdad? Y la tortuga, sí, sabe a pescado Se lo recomiendo Es igual Es igual, sabría a pescado Sabe a pescado ¡Qué linda es mi moncita! ¿Sabes que eso está sonando de fondo? Bueno chicos, como les decía Aquí es bien típico Es lugares donde estén caparazones De tortuga Quindado Letreros donde llegase Horna, tortuga Cositas así Algo que les quería comentar Y es que, por ejemplo Si ustedes quieren llevarse Su tortuguita a la casa Pero para cocinarlo, obviamente A ver No te la vas a llevar de mascota Una tortuga mediana Te cuesta entre 20 y 22 dólares Siempre Recuerden que todo Depende del tamaño No es que ustedes van a ir No, es que yo escuché Que costaba 20 dólares Va a depender del tamaño Y dónde lo compren La verdad que no sé Dónde la vendan Pero voy a seguir preguntando Para ver si encontramos En algún lugar Si quieren bañar En la primera playa Porque sí, brother Aquí han sido primeros En algunas cosas En la primera playa Artificial de agua salada Pueden hacerlo En un complejo Que hay acá Miren Ahí hay musiquita Y hasta un animador Vamos a seguir caminando Está precioso Y yo estoy Estoy en toda mi esplendor Porque me encanta la cumbia A que pensaba Que me iban a ir Y que no iba a entrar Al complejo Les cuento La entrada Cuesta 2 dólares adultos Una niño Y miren Está bonito Todo esto es la piscina La parte de acá arriba Tú te puedes venir A subir Te pegas un bailecito Puedes tomar Tu cerveza Y por supuesto Tienen hasta un animador Una playa Y trajes un complejo Del mismo lado Comida típica Caballos La gente espectacular Que te recibe De una manera increíble No lo consigues En otra parte Lo bacán De esa litra Es que por ejemplo Tú te vas a poder Pegar tu cazuela Tu bollo En una canoa A la orilla De la playa Río diría yo Pero es playa Miren Te vas a pegar Tu cazuela Tu pescado Porque también Venden pescado Maduro Todo lo que tú quieras Maduro alambreado Por cierto Todo lo que tú quieras A la orilla del río Sin que nadie te diga nada Obviamente Tenemos que recordar Que tenemos que ser aseados No dejar la basura En el piso Porque obviamente Recuerden que esto Es una playa artificial Por aquí pasa el río Y si estamos contaminando Pero lo importante Es que nosotros Podamos disfrutar Miren la gente Como está sentada En las carpitas Tomando una cervecita Algo Un dato que les quiero dar Por favor Música Y momento cultural Y es que las primeras personas Que se asentaron Se asentaron Aquí en Salitre Fueron Los Candilejas No sé si lo estaré pronunciando bien Porque siempre en esos nombres Yo me confundo Fueron las primeras personas Fueron las primeras personas Que se asentaron Aquí en Salitre Hace mucho tiempo Mucho, mucho, mucho Mucho tiempo atrás Y de estas personas Se han encontrado Tolas ¿Qué son tolas? Se preguntarán Música cultural Por favor Pam, pam Para ustedes Sán que yo siempre Los destruyo Mis tóxicos Y es que las tolas Son cementerios Donde las personas Obviamente Son los típicos cementerios Que ahora conocemos Pero se llamaban tolas Para que no se hagan Muchas bolas Y muchos enriedos Algo que si yo les quiero contar Y es experiencia personal Que recuerdo Que cuando yo estaba chiquita Yo venía aquí a Salitre La verdad que era muy diferente Hace años atrás Estamos hablando de mis fans ¿Ya? Tampoco es que estoy vieja Pero estamos hablando de mis fans Y es que yo venía aquí al río Y tú te sientas Y podías escarbar en la arena Y te encontrabas conchitas Yo de aquí me llevaba Algunas conchitas No sé si todavía Seguirán Habiendo conchitas Pero eso era lo que yo hacía La verdad que me parece increíble Se ha cambiado bastante Pero para bien Han mejorado Es increíble Miren El pescado La cazuela Todo bacán Chévere Tóxicos Miren Obviamente Y aquí Ya estoy con El outfit Perfecto Para venir a Salitre Miren Me encantó el sombrerito Y me encuentro con el señor Julio Tres años salgo aquí en el caballito Que es la playita de Santa Mariana Que se llama aquí A trabajar con el caballito Para la foto Lo que es el paseo El que quiere foto Foto El que quiere paseo Paseo Para la foto Un dolarito Y un paseito Y un paseito Depende El recorrido Que es el turista Se le va cobrando Puede ser de dos dólares En adelante ¿Cómo se llama? Hassan 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 Yo les he dicho Que las personas de aquí De Salitre Son unas excelentes personas Te reciben con un carisma Espectacular Miren el caballito Hassan Les presento Mucho gusto Hassan Enfócalo a la cámara Para que lo sonría Obviamente Tienen que buscar a Hassan Y el señor Julio Para venirse a tomar la foto Y obviamente El recorrido Porque si no No subiste aquí En Salitre A que no Creían que no podía Mis tóxicos Miren Es lo máximo Hassan Bueno chicos Y después de haber recorrido Casi todo Salitre Digo casi Porque obviamente Nos faltan muchos lugares Más por recorrer Porque este cantón Es muy grande Pequeño Y a la vez grande Falta tiempo Para recorrer Los despido No se olviden De darle me gusta Suscribirse al canal Y por supuesto Compartir el video Si les gustó Nos vemos en una próxima Adiós